Bueno amigos, ahora estamos en el test de la SnorriCam. La SnorriCam es un dispositivo que se instala en las cámaras para poder hacer que el actor esté en un primer plano y el mundo gire a su alrededor. Como podemos ver, yo estoy caminando y mi rostro no se mueve mientras que todo lo demás lo hace. El dispositivo es muy simple, como vamos a ver adelante. La SnorriCam tiene tres partes fundamentales. La primera parte es la que va en el pecho, el abdomen del actor. Es una barra, después tenemos otro pivote que puede hacerse girar para que la cámara esté en diferentes águilos. Y la tercera parte es el soporte para la cámara.